Bienvenidos a Fluval España, yo soy Isidro y en este vídeo vamos a conocer un poquito mejor al Amphilius ocellaris, más conocido como el pez Nemo. ¡Sumergete con nosotros! El hábitat natural del Amphilius ocellaris se encuentra generalizando en la zona del Pacífico Oriental y digo generalizando porque en este vídeo vamos a centrarnos más en cómo debemos mantenerlo en nuestros acuarios porque gracias a Dios casi el 100% de todos los ejemplares que podemos encontrar a día de hoy se han criado en cautividad. Pertenece la familia de los pomacéntidos que es también la misma familia a la cual pertenecen las conocidas damiselas y dentro de su género podemos encontrar 29 especies en las cuales las vamos a poder diferenciar por el color, las franjas que tienen o bien la longitud de estas franjas. En concreto y hablando del Amphilius ocellaris que es de quien vamos a hacer esta ficha lo vamos a diferenciar siempre porque tiene un color anaranjado muy peculiar y las franjas blancas están bastante delimitadas por una franja pequeñita negra que para diferenciarlos también de los Amphilius pérculas nos tenemos que fijar en estas franjas negras porque en los pérculas es de mayor grosor. Bien cuidados pueden llegar a alcanzar un tamaño de entre 10 y 12 centímetros sobre todo las hembras que suelen ser siempre de mayor tamaño y llegar a una longevidad de entre 12 y 14 años siempre que estén como acabo de indicar bien cuidados y dentro de unos buenos parámetros es que estos parámetros a grosso modo estarían con una salinidad de entre 1024 y 1026 con un KH aceptable entre 7 y 10 o 11 en algunos casos y el calcio y el magnesio generalizando a los valores más parecidos a los del mar. Tendo también en cuenta que los debemos de mantener en hardscape como estáis viendo en el vídeo que sean rocosos, que tengan cuevas y básicamente que sean lo más parecido a un abecife natural. Y en cuanto a los litros en este aspecto hay bastante controversia porque hay gente que piensa que al estar casi constantemente al lado de su anémona o de cualquier otro coral blando que les llame la atención con el cual vayan a hacer simbiosis no necesitan muchos litros cuando esto no es así necesitamos al menos 80 o 100 litros para mantener mínimo dos ejemplares. Y aquí en este punto es donde empiezo a compartir peculiaridades con vosotros porque aunque sí que es cierto que los vamos a proveer de un tamaño y un litraje adecuado siempre vamos a tener que meter al menos de golpe dos en el acuario ¿Por qué? Porque suelen ser muy territoriales con los de su propia especie aunque con el resto de los peces como norma general se iban bien y el motivo de meter dos ejemplares a la vez es que estos van a hacerse pareja sí o sí y si están criados en el mismo criadero van a llegar a nuestro acuario siendo un par de machos y otra peculiaridad que tenéis que saber es que siempre cuando forman la pareja hay uno de los machos que de una manera hermafrodita pasa a ser la hembra y por tanto la dominante de la pareja. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta porque si yo meto una pareja de ocellaris y al mes o a los dos meses pretendo meter otro ocellaris más este será rechazado en este caso por la hembra y seguramente saldrá mal lastimado y lo tendremos que retirar de nuestro acuario por muchos litros que tengamos. Hablando más detenidamente del tema de la simbiosis que realizan con las anémonas también debemos de tener en cuenta que no es obligatorio contar con una anémona en nuestro acuario porque ellos están criados en cautividad y aunque lo lleven innato e inherente en ellos pueden pasar perfectamente sin una anémona porque en muchos casos nos va a causar problemas si esta se nos empieza a mover y nos puede remover todo el acuario pero si la tienen mejor que mejor porque esta simbiosis la vamos a ver de una manera preciosa ya que los ocellaris se van a encargar de darle de comer a la anémona que nosotros mantengamos en nuestro tanque y a cambio la anémona les va a brindar protección y un hogar entre comillas donde vivir. Seguramente en este caso para los que no conozcáis a los ocellaris os ha venido a la cabeza si las anémonas en todos los casos son urticantes ya pero ellos tienen una mucosa especial que recubre todo su cuerpo con la cual no tienen problemas en este aspecto de estar rozándose constantemente con las anémonas por eso las utilizan como hogar porque ningún otro pez en este aspecto si no es de su especie puede acercarse a la anemona. Otra parte y hablando ahora de la dieta que debemos de mantenerles en el acuario contamos con la facilidad de que ya van a venir en casi todos los casos acostumbrados a comer alimento seco y aunque le podemos dar cualquier tipo de alimento vivo o congelado misis, artemia o cualquiera que tengamos hoy en día en el mercado podemos perfectamente mantenerlos en un acuario con una dieta variada que su base sea precisamente el alimento seco. Cerrar este vídeo solamente nos queda hablar de la reproducción que aunque en una primera instancia nos puede parecer súper fácil ya que a poco que se hayan adueñado de un pequeño territorio en nuestro acuario y vean una superficie lisa cada 3-4 meses nos van a hacer una apuesta se antoja bastante difícil sacarla adelante porque tenemos que coger esos huevos antes de que eclosionen con una pequeña pipeta y sacarlos a un acuario hospital o un acuario de cría en este caso para que estos nazcan y podamos llevarlos hacia adelante. ¿Por qué es importante sacarlos? Pues porque o bien los propios padres o otros peces del acuario se los van a comer irremediablemente. En este aspecto eso lo dejaremos para otro vídeo. Que paséis buena tarde chicos y no olvidéis que para más vídeos como este debéis suscribiros.